Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Eres color Eres color Eres color Eres color Eres color Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color Eres color Eres color